¿Qué es lo que más te gustó hoy de San Patricio? ¿Qué es lo que más te gustó hoy de San Patricio? Que nos abrieron las puertas ahora para venir a jugar, así que agradecido por eso ¿Dedicado a quién la victoria, Gabriel? Mi familia, mi familia que es alta, mi viejita que siempre ve el partido ahí como sea, así que va para ella La verdad que muy feliz por el gol y por el triunfo con el equipo, así que estamos de la mejor manera Contanos un poco, bueno, te tocó ingresar por la lesión de Orellano Pero un partido difícil, se pusieron dos veces en ventaja, Alianza lo igualó Y cuando parecía que se iba igual, bueno, lo terminaron ganando ¿Por qué lo merecía San Patricio? Lo mereció porque tuvimos todo el partido hacia nosotros Supimos jugar y bueno, supimos meter los goles y eso es lo bueno Sirve muchísimo, la verdad que estos tres puntos nos suben en grande ¿Qué es lo que más te gustó del equipo hoy? La actitud y el compromiso que tienen los chicos ¿Dedicado para quién la victoria? Para mi novio, para mi familia que está allá en Tucumán y para todos ellos Partido difícil, porque Alianza es un gran equipo Una gran historia en difune Entonces por ahí nosotros En un momento, en el primer tiempo, fue bastante trabado, fue bastante suyo No nos convenía ese juego En el segundo tiempo, bueno, pudimos cambiar algunas cositas Hicimos algunos cambios que nos dieron realmente resultados Pero bueno, es difícil, en todos los partidos a nosotros se nos va a hacer difícil Así que tenemos que ajustar algunas cositas En la semana tenemos bastante dos semanas para entrenar Así que estamos en ese camino Sí, la verdad que es beneficio de todos los jugadores Porque realmente estos jugadores en la semana trabajan muy bien Por ahí, a pesar que uno está solo Tengo la ayuda de ellos Porque los jugadores de jerarquía que hay De muchísima experiencia Trabajan realmente muy serio La verdad que me están dando una mano tremenda Bueno, es como decís vos Es un gran plantel Es un gran plantel Pero hay que demostrarlo todo el tiempo En los entrenamientos En los partidos Bueno, el grupo está muy unido Se están haciendo algunas cositas para unir el grupo Sobre todo, porque a veces El grupo es importante A veces, en estas cositas En estos pequeños detalles Que se acompañen Que se alienten Eso es tan buenísimo Lo están demostrando en cada fin de semana Importante también hacerse fuerte acá del local, ¿no? Sí, ese es el objetivo Hacerse fuerte del local El local es nuestra cancha Donde entrenamos Donde es nuestro lugar Y cuando salgamos de visitantes Bueno, tratar de ir a ganar también A proponer A lo que juega San Patricio Y realmente lo estamos haciendo bien Vamos paso a paso Bueno, felicitaciones por la victoria de hoy Bueno, muchísimas gracias Déjame mandar un saludo A Gabriel Linade Y a Daniel Peralta Que ellos me trajeron acá Y bueno, déjame mandar un saludo Grande a ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video